Aileen Mujica fue captada por las cámaras de Suelta la Sopa, en un prestigioso evento en Los Ángeles, en donde actualmente está como conductora de un programa, aunque no olvida su carrera como actriz de telenovelas con la que se consolidó como una de las favoritas. La primera producción en la que actuó, fue la dueña, de Televisa, al lado de Francisco Gatorno y Angélica Rivera, ex primera dama de México, con quien supuestamente tuvo mucha rivalidad. Ahora que la gaviota salió de Los Pinos, Aileen Mujica fue cuestionada en torno a la rivalidad entre ellas. Híjole, es que han pasado como 30 años, como 20 no, en el 94 fue la dueña. La actriz confesó cómo reaccionó Angélica Rivera ante su llegada a la televisora. Al principio ella estaba como, ¿Quién es ella? ¿Por qué trae el mismo color de pelo que yo? Por eso mi personaje estaba usando lentes para que no hubiera celos profesionales. Sin embargo, Aileen dijo que después se hicieron muy buenas amigas y que, incluso, aprendió a tomar tequila con Angélica Rivera y Cynthia Clitvo. Lo único que te puedo decir es que un día me dio una bofetada bien dada en una escena, que te juro que nunca la voy a olvidar. Para finalizar, Aileen Mujica dijo que aceptaría volver a trabajar con Angélica Rivera, pero que duda que la gaviota quiera volver a las telenovelas. Asimismo, fue cuestionada en torno al supuesto divorcio de la ex primera dama con Enrique Peña Nieto y prefirió no opinar nada al respecto. Con información de Suelta la Sopa y Telemundo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.